La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Bienvenidos al 17º Domingo del Tiempo Ordinario. La invitación del Señor a disfrutar de la oportunidad de gozar de su reino nos lo reafirma hoy. Miremos dónde estamos y decidamos a dónde queremos ir. La decisión es de cada uno y la Iglesia te ofrece los instrumentos para que seas parte de ese reino. El Señor te ama y te invita a la conversión. No lo dejes para después. Puede ser tarde. Escuchemos las lecturas de hoy que te ayudarán a tomar o a reafirmar la mejor decisión de tu vida. De pie, para recibir con el cántico de entrada al celebrante presbítero Miguel Ángel Villamizar, vicario de la parroquia San Juan Bautista de la Ermita. Tomados de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomados de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde él va? Tomados de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomados de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde él va? Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pondré en la suya e iré con él. Tomados de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomados de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde él va? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, también por la salud mundial, por la conversión de los pecadores, por nuestros hermanos emigrantes y también por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, también por Monseñor Méndez Moncada, por las almas difuntas, las benditas ánimas al purgatorio y por los que llamaron en el Santo Rosario para pedir por los difuntos de Ana Cedeño a seis meses, de Elena Leal Gladimende, María Isabel Márquez de Maldonado, Manuel Medina, José Viva, Mandalena Pérez, Eraima Viva, Daniela Albiare, José Elía Romero, Francelina Guerrero a cuatro meses, también por el alma de María Selec y también por Anunciación Orduz, por el alma de El San Roa que murió del COVID-19 y también por José María García, por todas las benditas ánimas del purgatorio. También nos unimos por todos los que nos ven y nos escuchan por YouTube, por Facebook e Instagram Zoom y por todas las intenciones de Radio Natividad, por la salud de todos los enfermos, de Ega, de Alberto, de Andrea, de María Rivera, de Sonia, de Jorge Eliezer, de Alba, de Teodosio, de María Ramírez, de Mercedes, de Egar, Jesús Amaya, Yendes, Jesús Colmenares y también por la salud y depresión de José María García. También pedimos por la salud de todos los enfermos, especialmente también por la salud de una joven que perdió su bebé y se llama María de Cire María. Y también por los que están de cumpleaños, América Celina, a 85 años, Diana Consuelo Apolinar, y también por los 31 años de ordenación sacerdotal del Padre Erwin Alberto Apolinar, por Aymara López de Cárdenas a sus 50 años, por Osmer Vega a sus 58 años, Chicho, y por Diosmari Molina Moreno en sus 90 años, y por Giuseppe. También tenemos dos aniversarios matrimoniales en el día de hoy, de los 42 aniversarios de vida matrimonial de Vicencho y Concheta, y también por los 5 años de aniversario de la familia Méndez Gómez, y por todas las intenciones de todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Gloria, gloria A Dios en el cielo Gloria Y en la tierra paz Y en la tierra paz Pasa los ojos Pasa los hombres Que ama el Señor Te alabamos Te alabamos Te bendecimos Te bendecimos Te adoramos Te adoramos Te glorificamos Te glorificamos Te damos Te damos Por tu gloria Inmensa Señor, hijo Unigénito Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas Tu que quitas del mundo El pecado del hombre Ten piedad Señor Piedad De nosotros Tu que quitas del mundo El pecado del hombre Acoge 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 Tu nuestras súplicas Tú que estás en el cielo A la diestra A la diestra del Padre Ten piedad Piedad Señor Piedad De nosotros Porque tú solo el Santo Porque tú solo el Santo Tú solo el Señor Tú solo el Señor Tú solo el Altísimo Tú solo el Altísimo Jesucristo 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 Con el Espíritu Santo Y en la gloria de Dios Padre Amén Con el Espíritu Con el Espíritu Santo Y en la gloria de Dios En la gloria de Dios Padre Amén En la gloria de Dios En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Padre Santo Padre Santo Y Todopoderoso Protector de los que en ti confían Ten misericordia de nosotros Y enséñanos a usar con sabiduría De los bienes de la tierra A fin de que no nos impidan Alcanzarlos del cielo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Salomón pide a Dios sabiduría Hoy el Señor te enfrenta a un reto Tienes una encomienda que realizar Y puedes intentarlo Solo o reconocer La necesidad de acudir por ayuda Decides Que es más importante Tus logros personales O el cumplimiento de la tarea Pensando en el bienestar de los demás Te invito a que escuches Con atención la lectura Y consideres Si harías como Salomón Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días El Señor se le apareció al rey Salomón En sueños y le dijo Salomón Pídeme lo que quieras Y yo te lo daré Salomón le respondió Señor Tú trataste con misericordia A tu siervo David Mi padre Porque se portó contigo Con lealtad Con justicia Y rectitud de corazón Más aún También ahora lo sigues tratando Con misericordia Porque has hecho Que un hijo suyo Lo suceda en el trono Si Tú quisiste Señor Y Dios mío Que yo Tu siervo Sucediera En el trono A mi padre David Pero yo no soy más que un muchacho Y no sé cómo actuar Soy tu siervo Y me encuentro perdido En medio de este pueblo tuyo Tan numeroso Que es imposible contarlo Por eso te pido Que me concedas Sabiduría de corazón Para que sepa gobernar a tu pueblo Y distinguir entre el bien y el mal Pues sin ella ¿Quién será capaz de gobernar A este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón Le hubiera pedido sabiduría Y le dijo Por haberme pedido esto Y no una larga vida Ni riquezas Ni la muerte de tus enemigos Sino sabiduría para gobernar Yo te concedo Lo que me has pedido Te doy un corazón sabio y prudente Como no lo ha habido antes Ni lo habrá después de ti Te voy a conceder Además Lo que no me has pedido Tanta gloria y riqueza Que no habrá rey Que se pueda comparar contigo Palabra de Dios Te alabamos Señor Yo amo Señor Tus mandamientos Yo amo Señor Tus mandamientos Señor Que tu amor me consuele Conforme Conforme a las promesas Que me has hecho Conforme a las promesas Conforme a las promesas Muéstrame tu ternura Y viviré Porque en tu ley He puesto mi contento Yo amo Señor Tus mandamientos Amo Señor Tus mandamientos Más que el oro purísimo Porque Por eso Tus preceptos Yo amo Señor Son mi guía Y odio toda mentira Yo amo Señor Tus mandamientos Tus preceptos Señor Son admirables Por eso Yo los sigo La explicación de tu palabra Da luz y entendimiento A los sencillos Yo amo Señor Tus mandamientos Tus mandamientos Yo amo Señor Tus mandamientos Dios nos predestinó A ser imagen de su Hijo En esta lectura San Pablo nos dice Que Dios cumple siempre Su promesa Todos hemos sido llamados Pero unos responden De una manera Y otros de otra ¿Cómo has respondido tú A ese llamado? ¿Dónde está Cristo En esa respuesta tuya? Pon tu oído Y tu corazón En el mensaje de San Pablo Para que reafirmes Tu amor Al Señor Nos predestina Para que reproduzcamos En nosotros mismos La imagen de su Hijo Lectura Lectura de la carta Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Ya sabemos Que todo contribuye Para bien De los que aman A Dios De aquellos Que han sido Llamados por él Según su designio Salvador En efecto A quienes conocen De antemano Los predestina Para que reproduzcan En sí mismos La imagen De su propio Hijo A fin de que Él Sea el primogénito Entre muchos hermanos A quienes predestina Los llama A quienes llama Los justifica Y a quienes justifica Los glorifica Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Parábolas del Tesoro de la Perla y de la Red San Mateo nos trae nuevamente otra parábola sobre el Reino de los Cielos Si verdaderamente crees y amas al Señor no tendrás reparo en desprenderte de lo que sea necesario para tener y gozar de ese Reino que te ofrece Cristo El mensaje es un aliciente para los que viven conforme a las enseñanzas del Evangelio y una invitación a la conversión para los que están de espalda al Señor. Aleluya, aleluya, tu palabra es como el fuego que quema mi boca, aleluya, tu palabra es como el martillo que rompe la roca, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes, del santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados, ponen los buenos en un canasto y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos, vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces, él les dijo, por eso todo escriba, extruido en las cosas del reino de los cielos, es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el domingo 17 del Tiempo Ordinario y la liturgia de hoy nos invita a donde colocar el tesoro, donde tenemos escondido el tesoro y por eso el Santo Evangelio de hoy, en este domingo 17, 17, nos invita a buscar esa perla, a buscar ese tesoro escondido de gran valor. Por lo que el agricultor hoy del Evangelio, de la parábola, y el comerciante venden todo lo que tiene. Cuando uno quiere algo, quiere comprar una casa, un carro, hoy en día no se puede, pero cuando uno busca algo que vale mucho para uno, pues uno hace todo lo posible. Hoy este agricultor y este comerciante venden todo lo que tiene y por eso así se compara el reino de Dios. El reino de Dios se identifica con la persona de Cristo. Así se identifica el reino de Dios. Él es el tesoro escondido y la perla de gran valor. El tesoro escondido, nos habla hoy la primera lectura y el mismo Evangelio nos habla que el tesoro escondido tiene que ser esa sabiduría de Dios. Cuando las personas saben que la Eucaristía es importante, que los sacramentos es importante, que la oración es importante, es el tesoro escondido y esa es la perla de gran valor. Y el tesoro escondido es la sabiduría de Dios. Es para el hombre un tesoro inagotable, es decir, la sabiduría de Dios nunca se agota. La sabiduría de Dios siempre es infinita y por eso es para el hombre ese tesoro inagotable. Quien sabe usar de ella, logra la amistad de Dios. Lo dice el mismo libro de la sabiduría, sabiduría capítulo 7, versículo 14, La sabiduría es Cristo en el don de su Espíritu Santo, pues en él están escondidos, están encerrados todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Y escribe el mismo San Pablo en Colosense capítulo 2, versículo 3, Oculto todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. En este tesoro hay que poner el corazón. A veces ponemos las cosas, el corazón, mis proyectos, mis ideales, mi vida cristiana, las ponemos en otro sitio. En este tesoro hay que poner el corazón porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, lo dice Mateo 6.21. Tanto en el campo como con el comerciante, se arriesgan a perderlo todo porque lo han encontrado todo en él. Hay personas que antes no iban a misa, o hay personas que antes no estaban tocadas por el Señor, pero al descubrir este tesoro, ellos encontraron en él toda su riqueza y por eso pierden todo lo pasado, pierden todo aquello que los han alejado del Señor para encontrarse directamente con él. Por eso San Pablo dirá en Filipense 3.8, Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a él. Las tres parábolas de este Evangelio manifiestan una gran belleza teológica y espiritual. Son dignas de una predicación positiva, por eso el encuentro con Cristo es el don más grande que la persona puede recibir. Cuando una persona es tocada por Dios, que ha salido de una enfermedad o que ha salido de algún problema, de alguna crisis, esto es importante, el encuentro con Cristo es el don más grande que una persona pueda recibir. Es encontrarse con la vida y con la alegría más grande. La fe es el don de la riqueza más grande. Por eso la Iglesia es la gran red que el divino pescador ha echado en el mar al mundo, que lo recoge en todo, lo bueno y lo malo, y esto se parece al reino de Dios, el final de los tiempos. Por eso la familia de Jesús, en esta imagen, de una familia para Jesús y los discípulos de los pescadores, llegaron a la playa del mar de Galilea, separaron los pescados buenos de los malos y sirven al Maestro como en la parábola del trigo y de la cizaña para anunciar el juicio definitivo. Sabemos que estamos preparándonos para ese juicio o para ese encuentro personalmente con el Señor. Y por eso tenemos que ser caritativos, por eso tenemos que ser buenos, tenemos que buscar la oración, esos encuentros a sola, personalmente con el Señor. Solo los ángeles, dice hoy el Evangelio, los ángeles de Dios, Él mismo puede discernir en la totalidad de la existencia humana lo que es valioso para Dios. Hoy hemos escuchado la segunda lectura de San Pablo, donde nos anuncia la predestinación de los hijos de Dios. Y aquí nos hablan de varios verbos, esta segunda lectura nos invita, primero que nada, a meditar estos verbos, predestinó, primero los predestinó, luego los llamó, luego los justificó y luego los glorificó. Esos son los verbos que nos habla hoy San Pablo en esta segunda lectura. Por eso aquí tenemos tres momentos de esta segunda lectura de Pablo, y Pablo dice, En todas las cosas interviene Dios para el bien de los demás. Escuchen bien. En todas las cosas interviene Dios para el bien de los demás. Por lo menos la lluvia, por lo menos las enfermedades que no queremos, también las pruebas difíciles de la vida. En todas las cosas interviene Dios para el bien de los demás. Todos los que viven en el cristiano le sirven para el bien. El gran desafío es cómo, cuando uno dice, el gran desafío es la pandemia, las crisis, el gobierno, el comunismo, las guerras, las muertes, los dolores sirven para el bien. ¿Cómo nos sirven esto? ¿Cómo podemos decir nosotros nos sirven bien? Si muchas veces no podemos ni siquiera visitar a los enfermos, ¿cómo nos sirven para el bien? Si esas 13 religiosas que murieron en Estados Unidos por la pandemia, ¿cómo nos sirven de bien si vemos a los emigrantes desempleados y que viven a solas, solo el Espíritu Santo, solo la sabiduría divina nos ayuda a nosotros a discernir, a descubrir que en el mundo somos capaces de hacer la realidad y de profesar esta confesión? Esa es la primera idea de San Pablo. Todas las cosas interviene Dios para el bien de los demás y todos los que viven en el cristiano le sirven para el bien. Entonces, si tiene un dolor de cabeza, por algo será. Si viene alguna prueba, por algo será. Y el mismo San Pablo hoy toma como una segunda idea en esta segunda lectura y nos invita a reproducir la imagen de Cristo, es decir, ser otro Cristo. ¿Cómo reproduzco yo la imagen de Cristo? Es decir, parecerme más a Cristo. En mis actos, en mi vida ordinaria y en la semilla del amor de Dios, en la semilla del verbo encarnado, en los diálogos, en nuestra esperanza, ahí está Cristo. Anunciar al mundo la salvación con redención. La última palabra no es la desesperanza. La última palabra fue pronunciada en la cruz y Cristo dijo en la cruz, somos ungidos por la gracia nueva, santa y por eso somos portadores de Cristo. Ser imagen de Cristo hoy en día nos cuesta, porque una persona que es imagen de Cristo es una persona que trata bien al otro y una persona que trata hacer lo que Cristo hizo en esta vida. Y el tercer momento de esta segunda lectura es el descanso en Dios, solo en mi defensa, porque he sido elegido, he sido justificado y he sido glorificado y todo sirve, todo le sirve a Dios para el bien. Esto es lo que nos anuncia hoy San Pablo, estos tres momentos, que es bueno meditarlo luego aparte, ¿cómo me encuentro yo con Cristo? Soy imagen, acepto las cosas que me pasan cada día, pienso también en la vida eterna. Y primera lectura en el día de hoy, que es el libro de la sabiduría, que eso es lo que le pedimos a Jesús, la santa sabiduría, la sabiduría divina. El libro de la sabiduría dijo Dios a Salomón, a una persona joven que necesitaba dirigir el gobierno, necesitaba guiar a su pueblo y él empezó a pedirle, ¿qué me pides tú a mí? Y lo que le pidió Salomón a Jesús fue un corazón capaz de distinguir el bien del mal, es decir, lo que le puede agradar a Dios fue la petición de Salomón. Saber acertar el cumplimiento de su deber. Lo que es agradable a Dios es saber aceptar el cumplimiento del deber. A Dios le gustó mucho la petición de Salomón hoy en esta primera lectura, en esta oración, porque había dado más importancia, no tanto a la salud, no tanto a la riqueza o al éxito, sino cómo guiar al pueblo de Dios. A veces le pedimos a Dios muchas cosas, le pedimos cosas que en este momento no las necesitamos y por eso Dios sabe qué es lo que cada persona necesita. Y hoy las palabras de Salomón fueron muy sabias. Le pidió cómo lograr dirigir a una comunidad. No le pidió ni riqueza, no le pidió ni salud, ni éxito, sino lo que le pidió cómo mandar y gobernar a ese pueblo. En el Salmo de hoy es el Salmo 118. Y en este Salmo hemos escuchado lo que queremos por encima de todo es hacer la voluntad de Dios. Y cómo hemos hecho la voluntad de Dios, es lo que nos decía hoy el Salmo, Cómo amo tu voluntad, Señor. Cuando algo nos pasa, podemos repetir, Cómo amo tu voluntad, Señor. También el salmista nos dice, Más estimo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Y en el mismo Salmo nos exhorta, Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo. Aquí nos podemos hacer algunas preguntas. ¿Estamos de acuerdo que con estas actitudes de cumplir la voluntad de Dios? ¿Esto es lo que necesitamos? Pues pedámosle a Jesús en este día, en este domingo, día del Señor, Terminar la meditación o la reflexión de este día con dos preguntas. Dios nos predestinó a ser imagen de su Hijo. Y para ser imagen de Dios, tengo que parecerme a Él, ser otro Cristo. ¿Cómo lo haría Jesús? Por lo menos si estoy en una cola para echar gasolina, ¿cómo lo haría Jesús? A veces he escuchado a personas mayores que se llevan la Biblia, que se llevan el Rosario, y eso no pierden el tiempo, sino están en continua comunicación con el Señor. Dios nos predestinó a ser imagen de su Hijo. Y la otra pregunta de meditación es que el Señor danos luz para conocer tu voluntad. Primera lectura. Sabiduría divina. Señor, dame la luz para conocer tu voluntad y fuerza necesaria para cumplirla. De pronto el Señor nos muestra los medios necesarios para conocer cuál es su voluntad, pero necesitamos esa fuerza necesaria para cumplirlo. Por lo menos yo quiero escuchar la misa, pero no hay luz, entonces pasó el domingo, no escuché la misa. Señor, dame tu luz para conocer tu voluntad. Él me dijo, bueno, va a escuchar la misa. Y cuál es la fuerza necesaria para cumplirla. Si en este momento no pude, buscaré otros medios necesarios para escuchar esta Santa Eucaristía. Pues pedámosle a Dios y a nuestra Madre Santísima en este domingo con lo que empecé esta meditación. Yo me quedaría con todo lo que hemos escuchado con esto. Todas las cosas interviene Dios para el bien de los demás. Todo lo que viven el cristiano le sirve para el bien. Viva una pandemia para el bien de los demás. Viva una enfermedad para el bien de los demás. Que el Señor sea nuestra guía, que Él sea nuestra fuerza para cumplir su santa misión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Vamos a ser profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Oración de los fieles, hermanos, pidamos la asistencia divina para que nuestra oración sea agradable a los ojos de Dios y digámosle, danos tu sabiduría, Señor. Danos tu sabiduría, Señor. Te pedimos, Señor, por los pastores de la Iglesia, que sepan guiar a tu pueblo con sensibilidad y firmeza, discernimiento y luz del Espíritu. Oremos. Danos tu sabiduría, Señor. Imploramos tu ayuda sobre todos aquellos que descubren en ti un verdadero tesoro, para que lo conserven con diligencia y responsabilidad. Oremos. Danos tu sabiduría, Señor. Ponemos entre tus manos a quienes se sientan atrapados en las redes de los vicios o en la espira de la violencia, para que sean librados de todas tus angustias. Oremos. Danos tu sabiduría, Señor. Mira misericordioso a nuestros enfermos, sobre todo aquellos que no tienen medicamentos, para que nuestra solidaridad y tu ayuda los aliente. Oremos. Danos tu sabiduría, Señor. Purifica el corazón y la mente de quienes no logran perdonar, especialmente por aquellos a quienes la situación política del país ha dejado secuelas dramáticas. Oremos. Danos tu sabiduría, Señor. Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan y nos ven por YouTube, Facebook, Instagram y Zoom. Y por todas las intenciones de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por la salud mundial, por la conversión de los pecadores y por nuestros hermanos emigrantes, roguemos al Señor. Danos tu sabiduría, Señor. También vamos a pedir por los cumpleaños del día de hoy, América, Ana Consuelo, la mamá del Padre Apolinar y el Padre Apolinar, hoy en su aniversario sacerdotal, por sus 31 años de ordenación. También por Aymara, por Ojojuer, por Diomari, por Giuseppe y también por los matrimonios de los 42 aniversarios de vida matrimonial de Vicenzo y Concheta y también por los matrimonios de los 5 aniversarios de los esposos Boscan y Villamarín. También pedimos por Chicho, como nombre, su nombre verdadero, Osmer Vega, por sus 58 años de vida, roguemos al Señor. Te roguemos al Señor. También pidamos por aquellas personas que nos están escuchando en este momento, tienen alguna inquietud, tienen algún problema, alguna dificultad, por esas intenciones, también por los difuntos, los difuntos que colocaron ustedes en el Rosario y por estos difuntos que día a día mueren de la pandemia. Tenemos que pedir también la salud y la protección y cuidarnos también, especialmente por aquellas personas que no les han podido celebrar su funeral, a esos que mueren del COVID-19, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, por siempre, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, bendito seas, por siempre, bendito seas, por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas, por siempre, Señor. bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, el vino, tú nos lo dices, bendito seas, por siempre, Señor, bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, por siempre, bendito seas, por siempre, ademas de su mano, a veces, acepta, Señor, estos dones que con tu generosidad han puesto en nuestras manos y conseenos que este sacrificio santifique toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y somos y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues a poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste Jesús entre los muertos. Podemos esperar que un día sea nuestra la Pascua Eterna, por eso Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo es el Señor, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 en las alturas, Osana, Osana, en las alturas, Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo es el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, 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 en las alturas, Osana, Osana, en las alturas, Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo eres el Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos sones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¡Sinco! 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 Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo, acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Molonta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos, los que estamos encomendando en la Eucaristía, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Joaquín y Santa Ana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedo la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegido de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tú que vives reina Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Con tu espíritu Cordero globo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Dios, dispongámonos para recibir a Jesús en la hostia consagrada. Para las personas que nos escuchan en este momento por Radio Natividad, que no pueden hacer su comunión sacramental, van a hacer ustedes la comunión espiritual haciendo la siguiente oración. Jesús amado, creo que está siempre con nosotros, para apoyarnos en nuestro camino. Creo que está también presente en el misterio de la Eucaristía, porque nos ofrece tu cuerpo y tu sangre, bajo las especies de pan y de vino, para nuestro sustento espiritual. Señor Jesús, te amo y quiero vivir unido a ti. Deseo recibirte en mi corazón. Sin embargo, no me es posible participar de la comunión sacramental. Por eso, hago la comunión espiritual. Ven, Señor, y toma posesión de mi corazón. Consérvame siempre unido a ti y líbrame del pecado y de todo mal. Amén. 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 Misterio de amor Oculto en un pan Cordero inmolado Víctima y altar Quedarte quisiste Muy cerca de mí Oh gloria escondida Has venido hasta aquí Ya cae la noche En mi corazón No pases de largo Quédate Señor Reconocerte quiero En la fracción del pan Quita las vendas de mis ojos Para poderte contemplar Eres Jesús El pan de vida Bajado del cielo Para mí Y ante tan sublime Milagro de amor Brindo mi vida Brindo mi vida En adoración Eres Jesús El pan de vida Bajado del cielo Pan de vida Y ante tan sublime Milagro de amor Brindo mi vida En adoración En adoración Pan de vida Pan de vida Pan de vida Por las personas Por las personas Que no lo han podido Recibir Saclamentalmente Pero han hecho La comunión Espiritualmente Le pedimos a él A este Jesús Presente Vivo En esta Santa Eucaristía Que Dios Nos siga Predestinando A ser su imagen De su hijo Para que fuéramos Nosotros El primogénito De muchos hermanos Ser Como esa copia De Jesús Identificándonos Con él Esto es lo que Debe ser Él Y lo que Tenemos que ser Nosotros En nuestra vida Lo que más Tenemos que Valorar En esta vida Es a Jesús Por eso El Evangelio De hoy Nos ha regalado Ese tesoro Escondido Y la perla Preciosa Las dos parábolas Consisten O coinciden En que hago De tanto valor Algo De tanto valor Que para ellos Se puede Sacrificar Todo Todo Hasta dar la vida Así tenemos Que hacer Con Jesús Dar la vida Estas cosas Este tesoro Esta perla Que debemos Valorar Por encima De todo Y que en su comparación El resto Pierde Importancia E interés Este es Jesús mismo Por eso San Pablo Nos dice Todo lo considero Como basura En comparación A poseer A Cristo Mi Señor Todo debe Permanecer En Cristo Por eso Nosotros Tenemos que Identificarnos Con Jesús Esa imagen Presente En todo Nuestro Actuar De esta semana Pedimos Que nos de su Sabiduría Para poder Discernir Lo bueno Y lo malo Y poder Agradar a Dios En las pequeñas Cosas De cada día Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oremos Señor Que esta Eucaristía Memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Nos ayude A corresponder Al don Inefable De su amor Y a procurar Cada día Nuestra salvación Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pidamos En este día También Hoy es el día De Santa Ana Y San Joaquín Pedimos Por todos Los abuelos El día De los abuelos Y pedimos Por las comunidades Que llevan El nombre De Joaquín De Santa Ana y de San Joaquín, están de fiestas patronales, esas parroquias, y a ellas les pedimos la intercesión también de nuestra Madre Santísima por cada una de las intenciones, especialmente por la salud mundial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Plegaria al Santo Cristo de la Grita, con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo saben, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No nos negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana, pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tu labio entreabierto, sabemos que sigues orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostiene para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Amiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos. El reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escucha, da aliento a los que trabajan en el bien del pueblo, custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos. No nos desampare en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este atardecer que quiere llenarnos de oscuridad y temor y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual ha conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador. A que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabemos que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama con su inmenso amor. Que me ama, que me ama, que me ama con su inmenso amor. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.